Charlas Trendy con Susi Charlas Trendy con Susi Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbo de nuevo dándoles una cordial bienvenida a Charlas Trendy que en el día de hoy, como ustedes están viendo, se encuentra en un lugar mágico, un lugar muy especial del departamento del Atlántico más exactamente en Salgar, se llama Mahalo y estamos aquí porque nos va a acompañar un deportista de surf él es Pipe Marte y nos va a contar, además de sus logros, todo lo que tiene que ver con este deporte Pipe Marte, Pipe, bienvenido a Charlas Trendy Chuyos, muchas gracias Pipe es tradicional en nuestro programa que nuestros invitados se definan en sus propias palabras vamos a contar a los televidentes quién es Pipe Marte Bueno, yo soy Felipe Marte, soy ahora mismo un deportista que compite por el Atlántico y por Colombia en el surf me distingo en varias modalidades, hago subsurfing, subrace y derivados de estas también hago windfall y otros muchos deportes como el windsurf y ahora mismo estoy estudiando se podría decir que soy un deportista que está comenzando una carrera una carrera profesional pero que el deporte es su pasión como ya iremos contándoles a ustedes vamos a comenzar formalmente cómo inicia Pipe ese llamado en el deporte del surf que es relativamente nuevo en nuestra ciudad, en nuestra costa atlántica no en el mundo pero sí acá cómo te llama la atención, cómo dice yo quiero llegar a ser un surfista pues realmente yo comienzo cerca de los 7 años muy pequeño sí, pero era otro deporte, mi papá practicaba windsurf no sé si lo conozcas, que es una modalidad, es parecido al surf pero usas una vela y usas el viento para impulsarte entonces, cerca de los 7 años, mi papá lo practicaba y yo comencé a hacerlo y estuve ahí unos años, como niño chiquito, practicando, empezando y cerca de unos años después, comenzó la modal del surf el surf lo que tiene es que no agitan viento entonces, el tiempo en el año es mayor porque hay muchas épocas del año en las que no hay brisa después, mi papá lo comenzó a hacer, yo también, y cerca de los 11, 12 años me metí más y a los 13 años, en 2017, comencé a competir me comenzó a ir bien y desde entonces comenzó mi carrera competitiva, por así decirlo vamos a ir por partes, particularmente cada quien habla desde su perspectiva le tengo demasiado respeto al mar, casi que temor ¿cómo es que un muchachito tan pequeño dice, yo quiero montarme en una tabla y quiero adentrarme con esas olas que además son fuertísimas ¿con qué determinación la toma y cómo es la respuesta de los padres en ese momento? cuando tú decides que quiero comenzar pues la verdad es que yo empecé en una encenada en Puerto Bolero entonces un mar, parece decir un lago no es muy peligroso ya después cuando comencé en el sur, se iba al mar pero por ejemplo, como era pequeño uno siempre metía días grandes, complicados y siempre iba acompañado a un papá entonces fue, a medida que iba creciendo iba como soltando y ya más para o la más grande, cuando me aprobó ya solo, fue como así poco a poco, entonces iba creciendo me corrige si me equivoco tengo entendido que tu proceso de inicio en este deporte tiene mucho que ver también con el proceso de inicio del mismo deporte en la ciudad y en el departamento no había una liga o si la vía, el apoyo no era tanto como el de ahora ¿ha sido un proceso conjunto casi? pues no del todo, por así decirlo se puede decir que la liga ya había empezado antes de que yo comenzara a competir pero no había, por así decirlo el departamento en cierto modo no tenía el surf con los brazos abiertos el surf no era un deporte como así reconocido no hacía parte de los Juegos Nacionales ni de los Olímpicos entonces no hacía parte de muchos eventos nacionales o sea que más bien históricamente coincide ese proceso del deporte con tu inicio en él el surf empieza a entrar a los Juegos y a los Olímpicos y comienza a ser un deporte más reconocido en el momento en el que yo estoy comenzando a practicar y entonces últimamente gracias a los resultados obtenidos por la liga de surf del Atlántico los Juegos de Mar y Playa que son una rama de los Juegos Nacionales que solamente cumplen con los Juegos que son de mar logramos que el departamento nos abre las puertas y apoyo de la gobernación ya tenemos por ejemplo en Kitesurf el centro de alto rendimiento de Kite centro que se está haciendo en Puerto Colombia y todo ya se ha logrado abrir el departamento al surf y al mar y eso es una cosa increíble y también el apoyo de Indeportes que es por así decirlo el ente organizador de los deportes de cada departamento Indeportes Atlánticos ya tiene el surf como un deporte como lo que vean un deporte de excelentes deportistas y de medallistas y bueno nos fue muy bien ahora en los últimos Juegos somos el deporte que más medallas esas medallas que son un orgullo para el departamento vamos a hablar más adelante porque también vamos a preguntarte lo siguiente despega el deporte con las olimpiadas con el reconocimiento que tiene el ejercicio del deporte a nivel internacional y también despega en ti la competencia que te anima a ser competitivo porque definitivamente cuando vemos testimonios de jóvenes como tú que van tras un sueño es fácil verlos con la medalla colgada como ya te tenemos a ti pero eso exige muchísima disciplina muchísimo sacrificio en qué momento tú dices quiero dedicarme pero a competir y qué implica esa decisión madrugadas sacrificios de exámenes de estudios a deshoras de viajes a distiempo en el caso tuyo que tienes un muchacho tan joven porque apenas está empezando pero ya llevas camino recorrido pues realmente sí el momento que yo decidí comenzar a competir fue una competencia en 2017 de que fui como sub-18 sub-14 en la categoría junior y terminé ganando la carrera sin haber una carrera pequeña un evento pequeño y cuando gané dije uy mira entonces ahí comencé como a te gustó te gustó la sensación de ser ganado me gustó la sensación de comenzar a competir también era que era un deporte en crecimiento o sea el deporte era muy nuevo y yo se podría decir que cuando comenzar a competir el deporte iba creciendo y fui comenzando a competir más y a crecer y todo junto al deporte entonces pues claro eso es un sacrificio muy grande la cantidad de madrugadas la cantidad hubo un momento con el colegio que no podía entrenar de una manera muy fácil entonces me tocaba despertarme a las 5 de la mañana a 4 y media para ir al mar antes ¿cuántos años tenían en ese entonces? 14 13 ¿cuántos años tenían de 14 años levantándose a las 4 y media de la mañana? para ir con ellos a mis papás íbamos a la playa antes de que amaneciera o sea llegábamos con el amanecer 5 y media de la mañana entrenaba de 5 y media a 6 y media me bañaba malizaba me cambiaba y iba para el colegio entonces iba antes de entrenar a clase o después comencé a tomar los buses del colegio para llegar acá a la playa después de clase y poder entrenar acá también pues claro los sacrificios de no poder salir hasta tarde no poder fiesta no todo pero por la decisión que tomé y la verdad es que soy muy orgulloso de haber un deporte que inclusive Pipe ha estado estigmatizado es visto como por personas que no son tan disciplinadas no llevan una vida muy sana pero definitivamente los resultados mostrados en el caso tuyo y los resultados a nivel internacional que lo han inscrito ya reconocido como un deporte olímpico eso quiere decir que conlleva a una serie de características específicas quienes lo practican por eso insisto mucho porque además de lo que tú mencionabas es fácil decirlo también pero el día a día no debe ser fácil para un joven de 15 que comienza a los quinceañeros que comienza a tener algún enamoramiento y entonces no puede trasnocharse porque implica muchísima disciplina a nivel de cuidarse de salud también ¿verdad Pichi? Sí claro o sea realmente es una disciplina giganteja todo el tiempo como quieras es verdad que el surf ha estado muy estigmatizado toda la historia pero realmente es algo que ya ha cambiado al ser ahora un deporte olímpico el surf pasó de ser un deporte o sea sigue siendo un deporte de hobbies de muchísima gente que vive fuera de la competencia le encanta surfear y pues es parte de su vida pero realmente es como que desde que hace parte de los olímpicos y la ISA consiguió que la ISA que es la Federación Internacional de Surfing desde que se consiguió meterlo a los olímpicos fue como un kit un cambio en el que el deporte pasó de ser un deporte personal que cualquiera va a la playa surfea se divierte a ser un deporte ya competitivo y un deporte en el que mucha gente ya pasó de cambiar el chip y pasó de ser hobby a ser competencia como fuera el atletismo o cualquier deporte que es ir a entrenar disciplina dormirse temprano ver cómo mejorar poco a poco ir creciendo hasta llegar a conseguir los resultados con los caras yo creo que vamos a continuar nuestro segundo bloque ya hablando de los logros conseguidos a nivel personal a nivel de grupo e inclusive para nuestro país en todo lo que tiene que ver con el surf vamos a hacer nuestra primera pausa regresamos un momentico los dejamos con nuestros compromisos comerciales y ya regresamos aquí con más del surf y de Pipe Market Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Continuamos aquí en charlas trendy nuestro invitado en el día de hoy el deportista de surf Pipe Marte Pipe decíamos en el bloque anterior que en este segundo bloque íbamos a hablar de lo que ha sido los resultados 5 años ya en el ejercicio del surf oficialmente podemos hacer un balance en este momento y a donde ha llegado Pipe Marte desde que inició formalmente en la competencia del surf bueno en estos últimos años yo he conseguido ser campeón nacional en surf y en subrace y en subrace junior en varias no estoy subiendo la cantidad de veces pero llevo un par de años consecutivos siendo campeón nacional en ambas modalidades y eso es en el ámbito de la liga nacional de surf que es parte de la federación de surf que hace sus campeonatos y su propia liga que tiene varios campeonatos en el año y he sido ya campeón nacional unas 3 veces en subsurfing unas 4 en subrace aproximadamente hablando del nivel de juegos que son para el departamento fuera de lo que sería la liga de surf normal sino que sería compitiendo por el pleno departamento en juegos nacionales he competido en 3 lo que son juegos nacionales de mar y playa he competido 2 veces en 2017 en Tumaco en 2021 en San Bernardo del Viento en el Golfo de Morrosquillo y ahora en 2023 en el eje cafetero en los primeros juegos tenía 13 años en 2017 y conseguí una medalla de oro en la categoría de subrace pero no personal sino en relevo una carrera de un kilómetro por persona más tirando algunos sprints en el que toca full explosivo rápido me tocó rematar contra el campeón nacional y a gracia una estrategia logramos ganar el oro con David Nguyen y Sofía Loebi obtuve el oro en esa carrera después en 2021 conseguí dos medallas de oro en los Juegos Nacionales de Mar y Playa de 2021 en San Bernardo dos medallas de oro una en subsurfing y una en subrace y una medalla de plata en relevo es la categoría que obtuvimos el oro en los juegos anteriores en esa vez obtuvimos la plata después ahora para esos últimos juegos que fueron la semana pasada la semana pasada bueno todavía están varios todavía están los juegos el 25 termina mañana obtuve un oro en la categoría de subrace y dos platas una en subsurfing y una en technical race con David Nguyen no en technical race no en relevos la misma repetimos plata con David Iberny con Claridad Marulanda y bueno estos son los resultados por así decirlo a nivel nacional y a nivel departamental bueno departamental con los deportes con la gobernación pero a nivel Colombia ya he representado al país en unas cuantas ocasiones la primera vez que representé a Colombia fue en el mundial de la ISA de 2019 en el cual terminé de séptimo en el mundo en la categoría de technical race que es por así decirlo era la categoría sub 18 de un mundial no era mundial junior era un mundial abierto a todo pero tenía esa categoría sub 18 que fue la que competí y quedé de séptimo entonces volví a representar a Colombia en unos juegos tan americados de surf en Perú cuando era más pequeño y estaba aprendiendo fue como el inicio después fue que vinieron esos juegos que acabo de mencionar luego de eso este último año se podría decir en 2022 fue el que mayor número de veces he representado a Colombia en mi vida por así decirlo también fue por la pandemia porque el mundial de la ISA fue 2019 y pues 2020 2021 estuvo todo con quieto entonces 2023 fue como el año por así decirlo el retorno internacional del surf en el cual competí en Juegos Panamericanos de surf en Panamá quedé séptimo en los Panamericanos en la carrera técnica después de ir luchando por el podio buen rato en la carrera estuve en las posiciones de podio salí de primero me fue fue un inicio por así decirlo en lo que sería mis competencias ya como no como junior sino como mayor de A con los mayores pues buen desempeño en la carrera después de eso he seguido competir en el mundial de otro mundial de la ISA que volvieron a hacer en este competí en subsur pasé un par de rondas luego me eliminaron y competí en la categoría de technical race en la misma 2018 pero por problemas de salud no pude terminar la carrera entonces fue como un golpe luego de eso un par de semanas después competí por Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa que fueron en Santa Marta ahí quedé de cuarto estuve cerca al podio no lo conseguí pero cuarto puesto y bueno este año no empecé la universidad me lo tomé un poco más con calma ¿qué estudió Pipe? Ingeniería electrónica Ingeniería electrónica pareciera que no tuviera a primera vista nada que ver con el surf no pues no mucho pero pero es lo que te gusta lo compagino con los estudios al surf escuchándote detallar con tanta incidencia la participación que has tenido en las diferentes competencias me intriga preguntarte si tienes calculadas cuántas medallas tienen aproximadamente entonces para no acorcharme en Juegos Nacionales 7 3 de oro 4 4 de oro y 3 de plata pero eso quiere decir algo muy bueno cuando ya uno perdió la cuente es porque ha alcanzado muchas estas que son los juegos más importantes y los más recientes son los 7 medallas en Juegos y las otras notas eso está un excelente indicador y me lleva a preguntarte entonces a dónde quieres llegar cuál es la meta a largo plazo porque siempre a corto a mediano y a largo plazo pues la verdad es que tengo los objetivos ahora mismo bastante claros estoy esperando a que el surf hace parte de los olímpicos pero la categoría que yo hago todavía no y están viendo para ver si entra ya para esos Juegos Olímpicos no si entra en Los Ángeles en el 2028 entonces ahora mismo tengo los objetivos claros pero estoy compitiendo por Atlántico compitiendo en Juegos Nacionales estamos hablando que te está organizando para dentro de 5 años se dé esa oportunidad porque realmente lo de los Juegos Olímpicos es una incógnita porque realmente ahora mismo no sé si no depende de mí ir a los Olímpicos sino de que haya los Olímpicos en mi categoría probablemente la meta que tengo marcada es unos Juegos que hay en Barranquilla los Juegos Panamericanos 2027 quiero salir campeón acá en mi propia ciudad Barranquilla ese es otro tema que queríamos hablar contigo eres un activista del deporte local regional nacional en el caso de nuestra costa atlántica ¿cómo has visto tú el apoyo hacia un deporte como este que no es un deporte de masa definitivamente pero es un deporte que tiene que ver muchísimo con nuestra región precisamente por la geografía que nos acompaña a nosotros ¿cómo ves tú el apoyo hacia ese deporte? pues la verdad es que el apoyo cada vez va creciendo más eso es una realidad y es que hace unos años por ejemplo con esta gobernación se quiso ir al mar volver al mar que era algo que se le estaba por decir sirvando a la espalda han habido mundiales de otro deporte de mar que se llama kitesurf ese no lo practico pero también es parecido a estos han hecho dos mundiales dos paradas del club mundial que son complicados de hacer y lograron hacerlas y también hicieron un centro de alto rendimiento se podría decir que el apoyo está creciendo cada vez más y se le quiere organizar las playas y se está abriendo las puertas al mar y a esos deportes de mar porque realmente pues es algo una ventaja que tenemos las condiciones que tenemos acá de viento y de ola y de mar aunque no lo crean no existen en todos lados del mundo hay una facilidad para ya se está haciendo y ahí se dio 40 y en digo barranquilla tiene playas tiene vientos que sirven para la práctica de esto porque era algo que no se escuchaban sí no sé a quién se le ocurrió pero fue excelente un descubrimiento excelente porque además en qué parte del resto del país se pueden dar condiciones meteorológicas y geográficas como esta realmente pues condiciones de viento hay varios lugares hay por la Guajira y en Calima que son lugares con vientos constantes como acá pero no hay ola ¿entiendes? y ola en otros lados se podría decir que en el parque Tairona del Pacífico que es una zona un poquito más de difícil acceso pero no hay viento entonces aquí se confuga todo perfectamente hay condiciones para surfear muy buenas hay condiciones para remar muy buenas y hay condiciones para practicar todos los deportes de viento que quieras en cualquier lugar del mundo ahora mismo playas de Salinas del Rey no sé si las conoces es una cantidad de extranjeros que vienen de vacaciones acá es increíble es como si se hubiera regado la bola en el mundial es un destino turístico para la práctica de esos deportes muy grande vienen muchos en la playa puedes juntar 100 personas en la playa practicando kitesurf y de los 100 70 son entre franceses holandeses polacos europeos es increíble como ha ido creciendo y como espero que siga creciendo más este mundo bien de ustedes escucharon y allí precisamente va dirigida la pregunta de la semana ¿sabía usted que el departamento del Atlántico es el lugar ideal para practicar el sol? los esperamos en nuestras redes sociales para que nos contesten y ya regresamos aquí un momentico para la parte final de charlas 30 nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Saico en Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados contáctanos llegamos a la parte final de charlas trendy aquí no nos alcanza mucho el tiempo pero hay dos preguntas muy concretas que quiero hacerle además que extra micrófono me contaron que siendo muy niño te habías huyado con un erizo así fue ¿cómo es esa anécdota? porque además a mí me hubiese pasado el mar nunca hubiera vuelto al mar increíblemente tú me hubieras metido en el mar ¿cómo fue esa anécdota? a ver no, eso fue no era tan pequeño no recuerdo exactamente pero cerca de o sea ya estaba compitiendo cerca de 13 14 años no recuerdo muy bien pero eso fue en Puerto Bolero la fue la donde aprendí allá hubo un momento en que se había puesto como algas y en esas algas habían erizos yo siempre los veía pisaba con cuidado porque sabía que estaban ahí pero un día corrí pincé y eso me quedó todo lo que fue la planta del pie completa llena de puya de erizo eso es solo por contar una anécdota de las tantas que me miraron no pudieron sacármelas porque estaba sin chato entonces me tocó esperarme y sacarlas uno por uno Pipe por último vamos a dejarle un mensaje a estas personas que te están viendo chicos, jóvenes inclusive adultos porque bien mencionabas tú hace un momento que viene muchísima gente a practicar este deporte pero a los que están viéndote que son de aquí que no conocían que tenían un lugar como este a inspirarlos para que les digas por qué deben darse una oportunidad o por qué deben darle una oportunidad bien de practicar o de apoyar el SOR bueno realmente el SOR lo que tiene es que es un deporte que tienes que practicarlo en realidad no hay nada que nadie te pueda decir para decirte que tiene ese deporte porque la verdad es que la sensación de tomar una ola de surfear de estar en el mar es una sensación pues única es un deporte muy diferente a cualquier sensación que te puede dar jugar fútbol deporte de contacto deporte de balón es algo completamente diferente que realmente no es más que invitarlos a practicar en esas playas en SICAR toda esta zona se puede practicar en Puerto Colombia hay muchas escuelas y solo es ir saber nadar no perfecto pero con tal de que te defiendas para saber nadar puedes practicarlo el mar hay que tenerle respeto pero realmente no hay que tenerle miedo si todo responsabilidad no es peligroso entonces pues invitarlos a que vengan no queda otra Pipe muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en charlas trendy que esperamos que no sea la última vez porque si aplicamos para lo de la Olimpiada esperamos poder tenerte aquí espero aquí volver a estar bien a ustedes agradecerles por haber estado con nosotros aquí recordarles que el próximo miércoles hay una cita muy importante 10 de la noche y también agradecerles a todas esas personas que nos inscriben por interno y nos dicen por qué no entrevistan a tal persona por qué no hacen tal tema a ustedes los escuchamos por ustedes estamos aquí recuerden también que estamos colgados en YouTube allí pueden ver todos nuestros programas y ponerse al día de las charlas más trendy